Vale, pues estamos aquí con Cristina Garrobo antes del pesaje y teníamos unas preguntillas antes de hacerle para el pesaje, de cara a la pelea y demás. Son muy sencillitas, son muy rápidas, es un tema muy sencillo y vamos con ello. Lo primero, ¿cómo ha sido el campus de preparación de cara a la pelea? De cara a esta pelea he cambiado radical lo que es todo el camino que llevo como goceadora profesional. Llevamos un intensivo de lo que son dos meses específicos para este combate y simplemente me he puesto en manos de Oscar Sánchez Sandoval y a ver qué tal sale el lunes. Vale. ¿Cuánto espera rehidratar de cara a mañana? Si espera rehidratar algo para subir un poquillo con ventaja de peso. Realmente la preparación de nutrición e hidratación ha sido muy diferente a lo que yo llevaba haciendo. He tenido que variar solamente lo que son 900 gramos en unos días, entonces la rehidratación que tengo que hacer va a ser mínima, voy a seguir el mismo ritmo que llevo a lo largo de toda la preparación. Entonces la variación es mínima, o sea, como mucho será gramos o si llega el kilo, como mucho. Vale. ¿Qué esperas de lo que es el evento de mañana en general? ¿De lo que es la velada en sí? Yo creo que a nivel personal va a ser una noche bastante especial por temas personales, pero a nivel general una velada donde hay tanta mujer peleando, donde somos dos mujeres profesionales las que estamos peleando, donde encabeza el cartel de cartelera es otra mujer. Entonces para mí encima que el boxeo vuelva a tener esa clase y esa elegancia que es estar en un teatro, para mí es bastante importante y yo creo que eso puede dar un antes y un después a lo que es nuestro deporte. Vale, y ya vamos con la última, no te va a quitar más tiempo. ¿Tienes algún mensaje para alguna rival que tengas por ahí apuntada en el punto de mira? Ningún mensaje para nada, yo soy una boxadora que pelea por instinto, a mí eso me es indiferente, simplemente me gusta ir, subirme, disfrutar y ya está. Vale, pues eso ha sido todo, con Cristina Garrobo muchas gracias por la entrevista y suerte mañana. Gracias.